Me duelen las rodillas. Janet, ¿qué estás haciendo? Acéptelo, soy una causa perdida. Creo que esta es la forma más segura de moverme. Janet, nunca digas eso. Debes de creer en ti misma. Oye, Janet, no puedes moverte gateando el resto de tu vida. ¡Ay, me encanta! Extrañaba mucho gatear. Así me siento mejor. Mantengo a todo el mundo seguro. Dígame, ¿por qué debe sufrir todo el mundo solo por mi maldición? Simón, ¿pondrías un poco de agua en un plato por mí? Oye, ya lo hiciste una vez. No tienes que seguir fingiendo que eres torpe. ¿Estás segura de que no quieres cantar esta noche? Sí, estoy segura. Es mejor así. ¡Damas y caballeros, la familia! ¡Otra vez! ¡Simón, Janet, ayúdenme! ¡Estoy atrapado en esta caula! Ah, ahí no tienes herradura. ¿Quién te hizo esto? No lo sé. Solo cayó del cielo. Por favor, vengan, vengan. Entren, entren aquí. Voy a mostrarles algo. Lo siento, tenía que hacerlo. Sí, ustedes dos son contagiosos y no pueden infectar a nadie más. Así que no se muevan. Alvin, esto es ridículo. La torpeza no es contagiosa. Simón, escucha. Tu nombre no está ahí arriba. Es Alvin y las ardillas. Está bien. Así que por nada voy a arriesgarme. Tenemos tres conciertos más. Y si hay algún otro accidente, cancelarán todo. ¿Esperas que nos quedemos aquí tres días? Sí. Ahora escuchen. Lo haré lo más cómodo posible. Dave no va a dejar que nos hagas esto, Alvin. ¿Por qué no le preguntamos, Simón? Dave, Dave. Espera, ¿sí? Está en la sala de conciertos resolviendo este lío. Está bien. Así que si me siento un poco mal por esto, sí, tal vez...